Hola, ahora sí. Mira el mensaje privado, porfa. Sebas, es que a mí se me tosta cuando me meto mensaje. Ah, bueno, entonces, cuando lo vea, no se va a poner brava, solo digo... Bueno, me voy. Tengo pecado ahorita y cala, y no quiero perder. ¡Ah! Ahí yo voy. ¡Ay, Sánchez! ¿Vas a ir? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Ok, listo. No, no, no vayas para verme perder. Qué guau, no vas a perder. Ay, es que eso se me tosta. No voy a... no voy a perder, Sina. ¿Cuánto llevas tú de meta? ¿Cuánto llevo yo de meta? Apenas 3.000. Sí. Bueno, vaya por la i5, hijo de pucha. Yo como no me afano por eso. Sí. Pero igual, Sina, tienes que luchar. De aquí a... a la otra semana ya tengo que tener la meta, pero la de 15. Yo sé que... sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Híbrum. Bueno, sin la dejo, ahora sí. venía a saludarla. Bueno, no se me olvide Ah, la 7 ya Bueno, ya voy Bueno Chay Bueno